Hola, soy Lara Celdrán y hoy tenemos con nosotros a Mar Casal, que es el director de la empresa Honey Suspension, es el servicio técnico oficial, tanto para moto como para bicicleta de suspensiones. ¿Qué son las suspensiones? Horquilla y amortiguador, que es lo que nos suspensiona, lo que nos amortigua cuando estamos encima de la bici. Hoy vídeo súper interesante de qué tipo de suspensiones existen, porque existen dos tipos de formas de trabajo las suspensiones, el muelle y el aire. Así que la pregunta, Marro, es ¿qué es mejor, muelle o aire? Aquí tenemos un amortiguador de muelle y uno de aire. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el muelle es más pesado. Y también, sí, tú por ejemplo, ¿qué pesas? 50 kilos. Pues entonces, claro, aquí con un amortiguador, con el mismo amortiguador, te sirve tanto para 50 kilos como para 80 o para 100. ¿Por qué? Porque solo metiendo o sacando aire, ya lo dejas a tu gusto. Con el muelle, tenemos un problema que cada 10 kilos, cada 15, depende también de los muelles, de cómo estén talados, pues te hace falta cambiar de muelle, sea para arriba, sea para abajo. Y eso es un añadido. ¿Vale? También depende de qué te guste más hacer, si bajar, si subir, ¿vale? Pues con esto tenemos el inconveniente de que tenemos que cambiar. Aparte, un muelle siempre es más lineal que un amortiguador. El amortiguador puedes jugar con los tokens y hacerlo más progresivo. Progresivo, ¿qué significa? Que al final del recorrido se ponga más duro. Se puede conducir para no hacer tope, ¿no? Sí, claro. Entonces un muelle esto no lo tiene. El muelle siempre trabaja de la misma manera, entonces si te pasas, se hace tope. Es mucho más lineal. Pero también es lineal, ¿no? Sí. Luego, el muelle, o sea, yo veo, ¿eh? Esto es aire, esto es muelle, hostis, aquí estoy añadiendo una pieza más, al final esto es peso. O sea, esto sería como un inconveniente del muelle. Sí, por eso las bicis más de rally, al mountain y todo, siempre van con aire. Donde está el dilema siempre está en descenso y en enduro, ya que el tema del peso importa, pero no tanto como en estos otros mundos. Y entonces en esos mundos que dan por las suspensiones, porque son modalidades, el descenso y el enduro son modalidades más agresivas. Entonces las suspensiones sí que tienen que estar trabajando durante mucho más tiempo y más velocidad. Entonces ahí sí que quizá el desgaste de funcionamiento es mayor, ¿no? Sí. Y el muelle siempre el funcionamiento es mucho más constante. Entonces, con el aire, no. Ya que con la fricción que tiene, aunque esté recién hecho y todo, siempre crea una fricción y eso hace que suba la temperatura tanto del aire y del aceite. Entonces el amortiguador el trabajo no es tan constante como en un muelle. Entonces, por quedarnos así por pros y contras. Hay que normalmente pesa menos porque no tienes que añadir el muelle, pero por contra, cuando estás pidiéndole un funcionamiento muy continuado, no funcionará tan bien porque la fricción genera calor, cambia las densidades de aire y entonces el amortiguador no se comporta uniformemente. Y muelle pesa más. Y puede fallar. Y muelle pesa más porque tiene una pieza más añadida. Y luego además no puedes jugar con la posibilidad de hacerlo más progresivo que tienes con el aire, ¿no? De cambiar la zona que se comporta durante todo el recorrido. Hay muelles que han hecho ahora que son muelles progresivos, pero no llega a ser como un sistema de aire. Vale, y de forma muy sencillota. Si yo, por lo que sea, si me estropea o la horquilla o el amortiguador, claro, yo horquilla diría que casi es fácil de saber qué tengo que comprar, ¿no? Porque digo, bueno, que la mía tenía de recorrido 170, pues le meto este recorrido. Muy importante esto, ¿no? Que si mi bici estaba para una horquilla de 120 y ahora le metemos una de 170, esto cambia el ángulo de dirección y puede, el fabricante puede que no haya testeado los cuadros para esa angulación y puede ser que funcionando en esa angulación partamos el cuadro y además el fabricante puede ser que no se haga cargo, ¿vale? Yo creo que la horquilla es sencillo, oye, ¿quieres cambiarla? Pues te buscas una horquilla que te entre tu rueda para tu rueda, tu paso de rueda y que tenga el mismo recorrido que antes, pero yo la parte del amortiguador lo veo muy complejo, Marte. O sea, ¿cómo sé qué amortiguador, al mate comprando el mismo, cómo sé qué amortiguador o qué tengo que buscar en un amortiguador para que me entre? Básicamente, un amortiguador, tenemos que mirar el entre centros, ¿vale? Y aparte ahora, que han puesto la medida de metro, ¿vale? Antes ya era complicado, pues ahora lo han controlado más los fabricantes. ¿Sabíamos la distancia entre ejes? Sí, ya sea de 250, 230, importante también a saber, aparte de la distancia entre ejes, hay amortiguadores que tienen una carrera de 60, con, por ejemplo, este es 210 por 60, pero el cliente para su bici era un 210 por 52, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? O sea, quiere decir que tienes menos carrera. Claro, pues si tienes más carrera. Y menos carrera significa que tienes menos recorrido en la suspensión. Claro, pero... O sea, que es más pequeñito el trozo de suspensionador. Sí, pero si el amortiguador te hace 210 y le dejas a 60, si es para una bici de 52 de carrera, puede ser que cuando te haga tope o amortiguador, antes de llegar a hacer tope, te toque la rueda. O sea, que es súper importante saber cuánto medía entre ejes nuestro amortiguador y cuál era la carrera. La carrera. Porque eso define lo que le cabe al cuadro en amortiguación en la parte trasera. Claro, hay cuadros que sí que te lo permitirán dejar el 60 de carrera, aunque sean de 55 de serie, pero hay otros que no. Y después ya el tema del bancho y del casquillo. Bueno, pues vídeos súper interesantes, súper técnicos, muchísimas gracias Mar. Aquí abajo, like si os ha gustado y en comentarios, consultas, dudas que tengáis para Mar. Es un auténtico crack en el mundo de las suspensiones, a mí me alucina. También os dejo el enlace para esta equipación tan molona de putas rampas aquí abajo. Muchísimas gracias Mar por enseñarnos tanto y yo creo que seguimos en las próximas semanas con más vídeos interesantes en los que sigamos aprendiendo contigo más cosas de suspensiones. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!